Más de 18 años, como mencionaba en un momento, de labor. ¿Qué les han dicho? Me imagino cuestionar sobre este secretario. Estuvimos silenciosamente esperando precisamente que las instancias indicadas vinieran a compartirnos cuál es nuestra situación laboral. Sin embargo, pues ya estamos hoy a 27 de mayo y lo único que tenemos es precisamente información, valga la redundancia, informal y a indigüedad al respecto. Y pues yo creo que todas las personas, sin generalizar, haríamos esto que nosotros en este momento estamos llevando a cabo, que es defender con trabajo nuestro empleo y pedirles que nos informen. ¿Qué les ha dicho el secretario del Trabajo? Les comentaba ahorita que solamente lo que nos mencionaron fue que no hay nada concreto y no hay certeza de si va a haber seguimiento o no. Desde luego, hoy estamos positivos porque en la rueda de prensa a nivel nacional el señor presidente menciona que la subsecretaría continúa y que los empleados, pero administrativamente no lo somos. Entonces, entonces, sí, porque muchos ya saben que la Secretaría de Hacienda dijo que en este caso ya no hay ese apoyo presupuestal. Entonces, pues pedimos su apoyo, que nos informen. A partir del día 31 es lo que tenemos nosotros informado. ¿Este pasado 31 de abril? Este 31 de mayo. Y cabe especificar que hacemos una solicitud a nuestro estado, donde nosotros estamos, porque no podemos compararnos con otros estados de la república, dado que precisamente como tenemos una relación bipartita, cada estado atiende su situación de acuerdo a su contexto. ¿Qué tan importante es el Servicio Nacional de Empleo para Durango? Pues, mire, atendemos más de, diariamente más de 50 personas, buscadores de empleo activos, que no tienen oficio. También atendemos una población que le llamamos en vida de condición vulnerable, que son personas discapacitadas a nivel físico, que tienen algún problema emocional y muchas dificultades para poderse aspirar o postularse a un empleo. ¿Cuántas personas son las afectadas? ¿Cuántas personas son las afectadas? En este caso, si hablamos de trabajadores, les mencionaba que somos de 50 a 60. Y si hablamos de población activa que acude con nosotros, pues hacemos más o menos la sumatoria de 50 personas diarias, de lunes a viernes, y también las que captamos vía internet. O sea, son muchas. ¿Qué va a pasar con las personas? 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 ¿Qué va a pasar con las personas de que iba a desaparecer esa dependencia? ¿No tiene que ha necesitado el gobierno de Estado de trabajo? Precisamente, esto empezó a formalizarse en este último mes. Sin embargo, les repito, nosotros estuvimos esperando muy atentamente esa atención, de que nos explicaran, porque realmente no somos trabajadores de conflicto. La razón es que hoy estamos ya casi a últimas fechas. Entonces, es por eso que nosotros les pedimos a ustedes que acudieran con nosotros y nos compartimos, bueno, pudiéramos compartirles lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que ustedes colocan en otros países, gente que viene y se acerca con este servicio nacional de empleo? Es la misma ambigüedad. Lo que sí es cierto es que si somos objetivos, las fuentes de empleo nosotros las buscamos, porque es lo que hacemos los reclutadores para empresas. Entonces, perder una relación en la cual hemos sido fielmente objetivos y sobre todo que damos resultados de que gente de Durango, que es trabajadora, se vaya a Estados Unidos, Canadá y Alemania, pues sería lamentable que perdieran esa relación. Y posiblemente, simplemente no me corresponde a mí contestar esa pregunta, yo no tengo la competencia para decir qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que aquí se termina. La pregunta es, ¿quién va a rescatar todo esto?